Piensa, él puede darte una limpieza, pieza por pieza, cuerpo, alma y conciencia El gran libertador por excelencia, que empieza sacando la versa de tu cabeza Conversa con él y ya verás que toda tu vida en el acto cambiará Secará tus lágrimas, te dará sanidad, él te tocará en el alma y te dará la eternidad Eso es seguro, él te ha alumbrado en lo oscuro, él te dio caminos cuando vos perdiste el rumbo Él salvó tu vida de lo más profundo, él salvó tu vida de lo más profundo Y de lo inmundo, él te ha alejado, entonces ¿por qué le pagas con pecados? Falsos cristianos que son avaros y hacen las cosas por dinero y no por sus hermanos Como el cristiano que al mundano condena, porque los demonios lo controlan de las penas Que no ves que su vida navega en pena, porque una palabra de amor nadie le lleva Todos necesitan una palabra de vida, una palabra, un nuevo día, una palabra, él es tu guía En este laberinto Cristo es la salida y no te puedes olvidar, desde que te hice una maldad Quieres despegar, ya te quieres vengar, es más fácil cargar y disparar Pero es más hermoso olvidar y perdonar Hoy un hermano predicando en una esquina a unos chicos que tomaban cocaína Siento corridas, no empezaron a correr, pero sé que el mañana va a volver y con más poder Una palabra de vida, una palabra, un nuevo día, una palabra, él es tu guía En este laberinto Cristo es la salida, todos necesitan una palabra de vida Una palabra, un nuevo día, una palabra, él es tu guía Caíste y te levantaste de la mano de él, solo con tu fe, que vale más que el oro Él sacía la sed, él es el gran tesoro, Jesucristo rey y el ser que más adoro Por el amor que nos dio, cuando su alma estendió y nuestras almas tocó Y esto va para aquel que recibió, si no te olvidaste, él no se va a olvidar de vos Todos necesitan una palabra de vida, una palabra, un nuevo día, una palabra, él es tu guía En este laberinto Cristo es la salida, todos necesitan una palabra de vida Una palabra, un nuevo día, una palabra, él es tu guía En este laberinto Cristo es la salida Si buscas felicidad, si buscas ser especial, no busques en el mundo sentimiento artificial Audaz, con fe serás capaz de escapar de una vez de las manos de Satán Jesucristo, el amor de verdad, él te ama, te comprende y nunca te dejará Decile no a la droga, decile sí a la paz Levanta tus manos y alabalo en el compás Todos necesitan una palabra de vida, una palabra, un nuevo día Una palabra, él es tu guía En este laberinto Cristo es la salida Todos necesitan una palabra de vida, una palabra, un nuevo día Una palabra, él es tu guía En este laberinto Cristo es la salida Cristo es el camino, la verdad y la vida Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él En ella hay vida, hay vida en abundancia ¿Cuánto puede darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús?